chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno hoy nos encontramos con la serie que ya llevamos tiempo diciendo que es una serie que dijimos que íbamos a hacer en el vídeo de wheatland el mundo abandonado parte 3 y que si quieren les voy a dejar una tarjeta por si los quieren ver por si lo quieren ver aquí en 321 y entonces si nada más bueno pues vamos a empezar con empezamos con las cosas vamos a empezar que primero con lo más básico que es el nombre que es bueno es como esto parece como si estuviera haciendo un tutorial pero en para todos aunque vamos a poner lo primero que vamos a hacer por el mundo es ponerle el nombre y ya le pudo le voy a poner determinadamente abono land abono abono land no vamos a poner la l en mayúscula perfecto que más le vamos a poner vamos a ponerle el mapa inicial mapa inicial un cofre de bonificación yo no sé dónde se selecciona a ver igual pero de errores técnicos no se preocupen a los técnicos vamos a ver vamos a hacer esto el mapa inicial el cofre de bonificación y que más vamos a ponerle infinito la semilla muy importante nuestra semilla en especial quiero que sea una aldea nevada que más vamos a por supuesto mostrar coordenado que es muy importante generación inmediata no usar juego experimental no no vamos a eso tampoco en los trucos y que más bueno de hecho vamos a activar el juego experimental por si acaso en el caso de que tengamos que meter algún lado y además de eso vamos a meter los trucos no y que más vamos a vamos a también activar que tenemos por aquí el de esta este parte de comportamiento no funciona pero vamos a activar este que se llama new player animation que es el de animación y vamos a meter también luego lo entro ok no solamente también en un dos tres a ver ahora si nada más vamos a empezar con lo que es el gameplay para decir que yo estuve haciendo un canal de tweets intentando ver si podía transmitir pero lamentablemente no pude ya que no tengo el suficiente internet de su vida y es bastante difícil conseguirlo de ya saben al menos aquí donde yo vivo en la república es algo difícil conseguirlo de ya saben bueno los requisitos para para transmitir lo que vamos a ver que tenemos aquí en el cofre y tenemos bastantes cositas tablones y cosas así así que vamos a tomarlo todo y también si oyen algún ruido de fondo mala mía porque la verdad eso es difícil de quitar ahora ok que podemos a ver podemos quitar esto de aquí no esto no es aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a también reorganizar nuestro inventario tenemos por aquí el mapa lo dejamos aquí que más esto también lo podemos quitar eso lo dejamos esto también nos los equipamos a ver qué más algo que no sea no sea útil esto lo podemos dejar y vamos a primero poner el mapa a poner el mapa así no me lo presento no me lo presenta que más vamos a tomar esto de aquí y como les estaba diciendo no pude bueno yo no no puedo si se lo dije pero no puedo poner diferentes tipos de mods por qué no entiendo lo que pasaba me decía que fallaba el pack de comportamiento y a mi pareciera esto era un poco raro ya que generalmente funcionaban antes pero no sé ahora ya que no funciona aquí tenemos un portal de nether vamos a ver qué tenemos por aquí el manuel está intentando conectar pero no llega no sé bueno ahí intentando luchando ok vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos pepitas pepitas de hierro como en el principio vamos más que bien lo que es la ya saben equipación y todo eso vamos más que bien yo creo que hasta no sé bueno aún así vamos a seguir que más a ver vamos por aquí ok bueno y entonces vamos a dirigirnos hacia acá que está la la aldea a ver la aldea está de nieve y miren lo bien que se ven con los shaders porque si en caso de que quieran saber cuáles son los shaders me lo pueden dar en la descripción y se los digo para que ustedes si quieren se los descarguen son unos shaders con baja gama así que no son ya lo dije en el vídeo de whitman pero aún así se los digo ahora por si eres nuevo a por también para decirte que si eres nuevo te invito a que te suscribas actives la campanita y si te va gustando el vídeo pues nada más que darle like y apóyanos a nosotros para que podamos siguiendo haciendo contenido ahora si nada más quería decirles también que en el mod de este de animation lo que hace es lo siguiente me voy a poner en tercera cámara para que se vea más que no temas y por ejemplo voy a llevarla bien voy a de hecho a caminar y miren hace como una pequeña animación ahí de caminando pero y cuando corro hace otra animación un poco más diferente ya saben y si me equipo por ejemplo lo que es la espada hace una animación al atacar a los enemigos por ejemplo es así tan paga si vean y si cambio de pico hace lo siguiente hace como una animación de pico igual que si tengo una ancha un arco entre otras cosas no funciona con todos obviamente supongo supongo no lo he probado entero pero no no sé si funciona con todos cuando atacó normal así así como si estuviera golpeando ahora vamos a empezar a buscar algún árbol para que no empezamos con lo que es el survival en caso de que no bueno pues voy a entrarme a una de nuestras casas y tenemos aquí y pollo a poivos y va es un poco raro de hecho muy raro a ver dicho aceptación ya se está haciendo de noche y qué más vamos a dormir no puedo bueno pues No puedo Bueno pues vamos a esperar Aquí a ver a cuando se hace de noche A ver cuando podemos ir a entrar Porque Bueno A ver vamos a ver Es de noche no Ok es de noche Entonces vamos al lío Ok Acabo de decir que disculpen por lo de la gota esta De Tallbox Que no Espero que no les moleste mucho esto Y esto Dios mio Vamos a ver vamos a ir los ajustes Vamonos a Video y vamos a Ocultar la mano De muñeca que creo que es esta Ah pues Bueno pues se me fue la mano ahí Vamos a ver Vamos a buscar un árbol que es lo Lo más básico Buscamos un árbol Perfecto Y empezamos con lo más básico De Minecraft que es Picar un árbol Bueno lo hecho ya todo el mundo lo sabe Y si nada más Quería decirle que si saben algún mod Ahí Que me puedan sugerir Que por favor me lo dejen en los comentarios Para yo intentar incluirlo Y si en caso de que yo lo estoy haciendo mal También me pueden mandar un video Para que yo lo vea Porque no sé si es que yo lo estoy haciendo mal O que También puede ser por la versión Puede que sea muy temprana la versión Que no haya sacado una update Entonces No sé Por eso Si tienen algún video me lo pueden mandar Vamos a lo que es A ver Cuántos tenemos aquí Y vamos a hacer Una casa de la más Ya saben De la más A ver Tenemos Madera de jungla Madera de abeto Vamos a hacer una casa Un poco De la más común De lo más común De lo más común Que hay en Minecraft Que ya saben Una pequeña casita De De madera Ahí Y algo pequeñamente improvisado Solamente para Como No sé Una Por así decirlo Una casa de prueba Porque tampoco sabemos Si Si Nos vamos a quedar ahí Porque Quien sabe Tal vez nos movamos del lugar Y Vayamos a un lugar Un poco más Plano O Diferente También podríamos decir Y vamos a empezar Con lo que es esto Porque esto El terreno Creo que es lo más difícil Aquí No sé Si puedo A ver Si puedo Colocarlo Pues entonces Vamos a empezar Estaba intentando Con un mod De hechizel A ver si se podía A ver A ver si se podía usar Porque vi que Era un mod De hechizel En el que Tu podías cambiar La textura De los bloques Y que se viera Un poco más Diferente Pero no entiendo No sé Que fue lo que pasó Que Que no funcionó No funcionó Y Me decían que La importación Era fallida Yo intentando ahí Y no pasaba nada Pero bueno pues Dije Apple Lo voy a dejar Así Y lo dejé Así Y nada No tengo La verdad Me gustaba mucho El mod Pero No sé Eso porque No funcionó A ver Tenemos aquí Panes Vamos a tomarlo Todo Igual con esto Vamos a tomarlo todo Porque mientras más Mejor Ya que somos Nuevos En esto A ver Y vamos a recoger Más madera Como no Ahora que lo pienso Tenemos unos árboles Por allá Nos van a ser útiles Así que sin más Vamos a ir También vi Ahora que les cuento Vi un mod Que era de Que tu te podías Transformar En los Golems Y en cualquier Tipo de mod Bueno tal vez No era en cualquiera Pero te podías Transformar En como En Golems También en Endermans Blaze Y etc Y yo lo iba a probar También y lamentablemente No me funcionó En sí Yo Ninguna Ninguna me ha funcionado En sí Porque Me decía lo mismo Como ya les había dicho De importación fallida Bueno Esto está Sí Ok Me decía lo mismo De importación fallida Y intentando ahí Pero se me fue Sin nada más Y no pude ponerlo Voy a intentarlo Después de un tiempo Tal vez dos o tres semanas O incluso un mes Voy a intentar a ver Si funciona Porque no entiendo Por qué no funciona O también puede que No sé Tal vez puede que ponga Algún mod Algún que otro Diferente Que sea un poco más No sé Voy a ver Hacer algo ahí Que pueda A ver si puedo Meter algo A ver Tenemos ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver Madera de roble Tenemos Mesa de crafteo Lo más Básico Y vamos a ver Vamos a hacer Una hacha Para avanzar Nuestro rendimiento Aquí Una pequeña hacha Aquí No Como mínimo No me lo creo No me lo creo Me llena el inventario Ayúdame el inventario Emanuel Abandonarte la partida Como datos Entonces Vamos a tomar esto Y mientras voy Les digo con El canal de Twitch Que era lo que estaba haciendo Y bueno Yo estaba ahí Haciendo lo del canal de Twitch Intentando ver Que me fueron La transmisión bien A ver si alguien me veía Lo bueno fue Que en ese momento Nadie me dio Porque no estaba No estaba haciendo Nada interesante Porque Primero Estaba intentando Hacer un Un streaming Ahí Usando la misma aplicación Pero pasaba que Cuando lo hacía No No funcionaba Y tenía que Emanuel lo veía Y me decía Que Oye No se ve nada Y diría Ah pues mira Voy a intentar con esto Voy a intentar con el otro Y no No pasaba nada Yo ahí Intentaba El stream seguía Aunque quitara La aplicación De Twitch Y yo Me entraba A un videojuego Ahí a ver Si funcionaba Bueno pues No funcionaba Dije Ah bueno Pues vamos a buscar Un tutorial Ok Desde que vi El primer tutorial Vi que aparecía La aplicación De Streamlabs Ok Ya cuando la vi Me dije Ah mira Pues yo no necesito Ya ver el tutorial Porque ya Ya sabe Ya se ve la aplicación Lo que yo necesito Ok Me instalé La aplicación Que pasaba No sabía usarla Porque estaba en inglés Además en inglés Tampoco que sea algo Tan complicado Ya que Yo estoy estudiando Pero De todos modos Eran cosas Que yo no entendía Y para mi Era complicado Así que Tuve que verme Tutorial Me lo vi Y aprendí O sea la aplicación Y tenía diferentes Configuraciones Ok Lo configure A mi gusto A mi parecer A como funcionara Y nada No pasaba nada No funcionaba Pero Bueno Si funcionaba Pero En el sentido Que me refiero A que no funcionaba Es que Cuando transmitía No Como te digo Cuando transmitía No se Iba como Con los megapíxeles Bajos Que Yo no se Pero Les voy a dejar El video de Whitland Aquí en una Bueno Ya no me sale El sonido Pero aun así Les voy a dejar El video de Whitland Que es en En el que yo grabé Que Tuve un fallo Que era con los megapíxeles Estaban algo bajos Y lamentablemente Al estar algo bajos Bueno pues Cada vez Que hacía un movimiento Un tanto brusco Se me vio un poco Pixelado Y eso era lo que pasaba Justo en la grabación Yo intentaba ir A ver si podía Hacer algo Para que Para que No fuera tan Pixelado Y se arreglaron Pero no funcionaba Bueno si Intentaba hacerlo Y nada Nada que nada Así que bueno Pues dije Apple Bueno voy a dejar Esto aquí Voy a buscar un video Voy a ver Que puedo hacer Para que me haya mejor Y lo más recomendado Que me dieron Fue Fue que Que bajara Por ejemplo Si mi internet Es de Digamos 1000 kilobytes Que creo que es así Como se dice Si 1000 kilobytes Si por ejemplo Es de eso Y me da la opción De grabar 720 Bueno pues que lo bajara A 430p Que creo que es la 480 Creo que es 80 o 30 Y me dicen Me dijeron que lo bajara Así A 480 400 Si 480 360 O 80p Y por último 240p Así que bueno Acepté Lo que me dijeron Y me puse Y me puse Intentar ahí Haciendo diferentes Configuraciones Al final Al final No funcionó La verdad No funcionó Y yo ahí Estaba un poco Ya sabes Como Por qué no me funcionó Esta Por qué Por qué Por qué Por qué Y seguía Así que si nada más Bueno pues me vi Un video En el que Estaban hablando Sobre eso De hacer directos Y recomendaba Que si tú no eras Al menos Según lo que yo entendí Recomendaba Que si tú no eras Una persona Como Conocida O que por lo menos Tuviera algún tipo De comunidad Bueno pues que Lo más recomendable Sería que no hicieras Directos Y yo la verdad Me puse a pensar Sobre eso Y funcionó Porque En un sentido Tienes razón Como yo no estoy Por así decirlo Yo no tengo suficiente O al menos Una comunidad No puedo estar Con un No me hace Directos Porque Nadie me va a ver Ya que no tengo Gente que me vea Por eso Lo más recomendable Sería que no hicieras Directos Así que yo acepté Obviamente Y bueno pues Al final me borré Twitch Y seguí con mi vida Así que ¿Cuál es el resumen De todo esto? Que cuando eres Un youtuber bajo De pequeña Comunidad O al menos Ninguna Que si eres así Que entonces Que lo más recomendable Que si vas a hacer Directos Que mejor no lo hagas Tampoco Yo no lo estoy diciendo Como para Desanimar Si tú quieras Lo puedes hacer Pero que esto es Solamente una recomendación O sea Yo no digo nada Si yo pudiera Este directo Lo hiciera Pero También me gustaría Tener una comunidad Que me vea Para que así Por lo menos Yo no sea Yo no estoy haciendo Un directo Por hacer Porque Hay alguna gente Que ve Mis videos Pero tal vez No le parecen La gran cosa Pero estoy seguro De que va a haber Gente que sí O que al menos Le va a interesar Porque yo estoy Haciendo mi esfuerzo Y también la otra persona Que me ve lo hace Para Ya saben Para poder apoyarme O ayudarme También en lo que es La meta de YouTube Y todo el camino Que tú Repasas Haciendo eso Así que Vamos a ver Vamos a seguir Con lo que es La casa Que no No la termino Ay Dios mío Ok Vamos a seguir Con esto Y bueno Ya estamos En la parte Aquí Terminando la casa No nos falta mucho Así que vamos a seguir Y vamos a darle el lío Ok Nos faltan estos dos Y vamos a dormir Ok Vámonos Vámonos rápido Antes de que nos caiga La noche Aunque de por sí Estamos protegidos Porque hay bastantes casas Y además por eso De que Tenemos camas cercanas Así que Vamos a meternos aquí Y ya tenemos El mismo problema Que vi en Whitland Sobre los Las sombras Demasiado saturadas Aquí Aquí hay un ejemplo De eso Por ejemplo Ok Vámonos a nuestra casa Que ya estamos Por terminar Ya estamos Ahí A A dándole Porque no nos falta Mucho Y mira Tenemos Hueso gratis Hueso gratis Hueso gratis Ok Y se murió Bueno Al menos Nos dio algo Ok Ya estamos terminando La casa No nos falta mucho Así que vamos a Lo siento por Algunas personas Si le dio algo Pero Bueno No tengo nada Que decir sobre eso Así que Vamos a quitar Todo esto de aquí Vamos a ver Quitamos No Vamos a usar Una Una cosa No de hecho Antes que nada Vamos a De hecho Vamos a buscar Nuestra mesa De creación Ya que Para empezar A equiparnos Un chino Que es Nuestra casa O al menos Armar Bueno Yo estoy diciendo Armarla Pero En si Lo que vamos a hacer Es Decorarla Ponerle La mesa De creación La cama Y todo eso Y para no Arrollarme mucho Sino que Para no Arrollarme mucho Lo que voy a hacer Es que Voy a coger Una de las mesas Que hay En la Una de las camas Que hay En la En la aldea Así que Es más fácil Así que no me voy a Tampoco Complicar la vida Con eso Vamos a tomarnos Esto Ok Y sé que Este pequeño Predirecto Está durando La vida Bastante Aunque Espero que Tampoco Espero que Lo pueda Recortar Para algunas Partes Y que no sea La verdad Mucho Problem Así que Vamos a poner Lo que nos falta Y a preparar Eso Vamos a ver Tenemos la mesa De creación Aquí Nos La equipamos Pan Perfecto Vamos a Por último Lo último Que vamos a hacer Es quitar Esto Y aquí Que no lo hemos Quitado Todo esto Bien Para eso Por lo mismo Bueno Aunque en sí Esto Sería bueno Quitarlo Cuando ya Tuviéramos Un techo Ya que Cuando empieza A nevar Entonces Se vuelve a rellenar Bueno chicos Ya termina Con lo que es La Por así decirlo La decoración Ahí La verdad Es que le quité Toda la Como se llama Toda la nieve Pero al final Se volvió a rellenar Después de un tiempo Así que Bueno Lo voy a dejar así Y cuando tenga techo Bueno pues Lo voy a quitar Entonces Si nada más Ven que ya tengo Mi cama Aquí Y algunas cosas Como la mesa de creación Y el horno Que son No hay nuevas cositas Lamentablemente Me mataron a mí Y perdí todo Mi inventario Así que No lo volveré a tener Lo bueno que Tenemos un cofre Ahí en el que Guardamos unas cuantas cositas Así que Si nada más Te voy a dejar Unos videos En las esquinas Y espero que disfrutes Con este primer episodio De Abonoland Así que Sin nada más Nos despedimos Adiós ¡Suscríbete!